Somos chiquitos, nos vemos desde aquí, así que me tengo que poner un poquito de lado. Y bueno, vamos a darnos un poco un giro de la parte epidemiológica para combinar los datos regionales con un poco de ideas sobre cómo tratar las poblaciones difíciles en Latinoamérica. Cuando me dijeron que tenía que hablar de poblaciones difíciles, yo me puse un poco nerviosa porque dije, bueno, ¿cuáles poblaciones difíciles? Y entonces existen algunos grupos que pueden haberse quedado fuera porque por el tiempo tuve que escoger cuatro. Y básicamente lo que nosotros podemos decir es que nosotros necesitamos tomar en cuenta ciertos factores cuando vamos a considerar tratar a un paciente con un régimen de un tratamiento antiretroviral que básicamente es tener un conocimiento sobre cuál es su carga viral basal, su función renal, si usa o no drogas ilícitas, cuáles son sus comorbilidades y sus comedicaciones, anticipar si va a ser adherente o no, como los factores más importantes dependientes del paciente, pero también existen factores que son dependientes del régimen, como por ejemplo la tolerabilidad, la seguridad, si se tiene o no que tomar con alimentos y también cuál es su barrera genética de resistencia. Tomando en cuenta básicamente todas estas condiciones, nosotros podemos ir viendo cuáles pueden ser las poblaciones difíciles de tratar en Latinoamérica. Y yo quise abordar un tema que todavía no hemos tomado en cuenta y que inclusive está un poco dejado de lado en los estándares y en las guías distintas en la región y que estamos viendo que cada vez tiene un auge más importante como es la población adolescente. Si nosotros pensamos que el 20% de la población general en Latinoamérica son adolescentes, tenemos que empezar a hablar de adolescentes en serio. Y hablar de adolescentes es hablar de básicamente una población que en los cuatro años que hemos tenido de seguimiento en el taller latinoamericano, en el objetivo 2 que nos hemos planteado nosotros en las plantillas, y tenemos ya 26.931 pacientes seguidos en cuatro años, que si bien no se puede constituir en una corte porque no se han seguido individualmente, pero sí se han seguido en forma de un grupo de pacientes que van entre los 15 y los 29 años de edad y llama muchísimo la atención el crecimiento sostenido de esta población joven en Latinoamérica y casi no hemos visto variación entre países. Entonces, lo que nosotros vimos y que Carlos también ya lo presentó hace un rato, es que cada vez se unen más las dos curvas. Va bajando la curva del adulto entre 30 y 49 y va subiendo la curva del adolescente y adulto joven entre 15 y 29 hasta casi unirse. Entonces, esta población a tomar en cuenta tiene que ser de alguna manera tratada en forma especial. ¿Y por qué tiene que ser tratada en una forma especial? Porque cuando nosotros vemos las causas de que un tratamiento falle, básicamente hay que tomar en cuenta condiciones sociales, personales, del régimen, toxicidades, pero básicamente adherencia pobre. Clásicamente se ha dicho que el adolescente es pobremente adherente. Y revisando metanálisis, que generalmente son hechos para el Asia, el África, pero es bien interesante lo que hace el doctor Kim, que lo que hace es englobar las regiones y ver que realmente no es el Asia ni es el África en cuanto adolescente el que se adhiere menos. Es Europa y es Estados Unidos, pero en general lo que podemos decir es que sí, es cierto que estudiando más de 53 estudios clínicos que toman en cuenta este tema, se vio, ¿no es cierto?, que los adolescentes perdieron hasta el 50% de las dosis en el último mes en todos los continentes. Entonces, este estudio, que es un estudio muy grande y que es el más grande que representa como metanálisis de esta situación, lo que demuestra es que sí, existe pobre adherencia. Pero también hay otras cosas que están ocurriendo en general con las personas viviendo con VIH y es la tendencia a la obesidad, ¿no es cierto?, que va apareciendo básicamente refiriéndose al nadir de CD4 y también una contribución limitada del régimen antiretroviral, pero que crece en el tiempo. Entonces, mientras más tiempo pasa la persona, en tratamiento antiretroviral la posibilidad de la tendencia a la obesidad es mayor. El uso de drogas intravenosas, en otro contexto fue estudiado esto, pero básicamente lo que vemos es que respecto a la población general, al no infectado, el infectado por VIH tiene un mayor consumo de drogas intravenosas y los mismos estudios se han llevado para otro tipo de drogas que no son drogas intravenosas. Y lo que nosotros sí sabemos con certeza es que son los pacientes o las personas viviendo con VIH son más fumadores que los no VIH positivos y esto generalmente ocurre después de que inician el tratamiento antiretroviral. Entonces, si vamos acumulando todas estas situaciones en los adolescentes, además de una adherencia pobre, estamos hablando de que es un grupo que tiene que ser tomado con mucho cuidado. Este estudio clínico es muy interesante porque estudió sedentarismo en adolescentes en Brasil y vio que el 74% de los adolescentes, el 71.4% perdón, son sedentarios, pero básicamente ese es un problema de las jóvenes y adolescentes mujeres en el Brasil. Entonces, sumamos obesidad, tabaquismo, drogas ilícitas, pobre adherencia y sedentarismo y sedentarismo y tenemos una bomba de tiempo en este grupo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar porque, es más, nosotros en nuestra consulta vamos viendo cada vez más esta situación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros consideramos, o en general los estudios clínicos han mostrado que mientras más adherentes un paciente, menos riesgo de resistencia tiene. Entonces, pero nosotros para eso necesitamos al menos un 50 al 70% de pérdida de dosis que no es lo que ocurre con el grupo de adolescentes. Cuando nosotros tenemos que escoger un régimen para los adolescentes o en general para las personas en quienes se prediga pobre adherencia, tenemos que pensar en regímenes que tengan una alta barrera genética y básicamente podremos estar hablando de darunavir, ritonavir y dolutegravir como régimen basal. El asunto con el darunavir es que no tiene dosis fijas combinadas, están en estudio en fase 3 por salir y en cambio el dolutegravir sí podemos considerar dosis fijas combinadas y también, claro, todas las consideraciones que yo les acabo de hacer no van tan de la mano con un inhibidor de proteasas si es que estas cosas ocurren. Cuando nosotros hablamos de barrera genética, ¿no es cierto? Y aquí vemos una distribución de los antiretrovirales de acuerdo a su barrera genética, obviamente hablamos del número de mutaciones necesarias para que se produzca la falla de un tratamiento y aquí vemos claramente bien ubicados dolutegravir y darunavir, ritonavir, que podrían ser de alguna manera, si nosotros vamos directamente a la población adolescente, una buena selección pensando en que van a tener terapia antiretroviral para toda la vida. Y claro, hay consideraciones especiales para cada uno de los inhibidores de integrasa porque el dolutegravir tiene una barrera genética más alta que el elvitegravir, ¿no es cierto?, que es baja o moderada en relación al número de mutaciones que se necesitan para que falle, igual que la comparación entre dolutegravir y raltegravir. Y cuando hablamos de inhibidores de proteasa, los que mejor se comportan son a tasa rito, a pesar de necesitar pocas mutaciones para ser resistente, y el que realmente mejor se comporta es darunavir, ritonavir. Nosotros también cuando hablamos de rilpivirina, pues hablamos de una barrera genética baja. Entonces, esto puesto claro, nos habla de que la tendencia sería que nosotros utilicemos drogas con barrera genética alta para tratar adolescentes, pero no solamente es el problema de qué drogas usar, sino que los programas de adherencia en los adolescentes tienen que ser extremadamente cautelosos tenemos que tener pares, tenemos que tener gente comunitaria que los apoye, tenemos que tener apoyo en su familia, porque no solamente es un programa de antiretrovirales de lo que estamos hablando en los adolescentes. El otro grupo de casos prevalentes que hemos estado hablando constantemente en el taller latinoamericano, y lo presentó también el doctor Golb en los estudios de CASANET, es la presencia cada vez creciente de población que va entre los 50 y más años de edad, casi el mismo número de adolescentes son nuestros ancianos, si es que queremos llamarnos ancianos a todos nosotros, lo cual no nos gusta mucho. Pero la verdad es que es así, o sea, de 50 para arriba, estamos hablando de más del 20% de la población en tratamiento, o de la población en cuidado. Entonces, esta gráfica que es bien interesante, de los años ganados por la terapia antiretroviral, o por el tratamiento o manejo de las personas viviendo con VIH en forma moderna, esta gráfica lo que muestra es que aquí hay una brecha entre lo que sería la sobrevida de la población general y lo que sería la sobrevida de las personas viviendo con VIH. Esta brecha, ¿no es cierto?, es lo que se ha mostrado también en los estudios clínicos que cada vez nos dicen que se va estableciendo una diferencia en la sobrevida entre las personas sometidas a heart y la población general, a pesar de que se van acercando cada vez, pero nunca se llegan a juntar porque existen factores inherentes a la infección por VIH y también al uso de antiretrovirales que evitan que estas dos curvas se unan. Básicamente esto es como había presentado Ernesto también el día de ayer por el tema de comorbilidades en los pacientes de HIV positivos. Por ejemplo, este estudio que es clásico y que todos hemos visto esta gráfica varias veces, lo que muestra es que la posibilidad de las personas conforme va creciendo la edad que son VIH positivas de tener más de una comorbilidad es mucho mayor que el no tener HIV y por lo tanto las comorbilidades sucesivas a través de los años son menores. Entonces, esta situación ha llevado a que esta brecha de mortalidad y de morbilidad no se cierre. Pero básicamente ya se ha establecido que esto es porque la infección por VIH es un estado proinflamatorio. O sea, ya no reconocer esto, pues es una situación de desconocimiento. O sea, realmente todo el mundo sabe que la inflamación va de la mano con el VIH. Básicamente en relación a la replicación o a la replicación sostenida, ¿no es cierto? Y pues también a la depresión de células CD4 que pueden llevar a algunos factores como activación de la respuesta inmune. Se cree también que hay involucramiento de bacterias con translocación, la reactivación del citomegalovirus que a veces pasa oculta y producción en sí de algunas proteínas que son proteínas proinflamatorias pueden activar el sistema inmune y de esta manera la cascada que nos lleva a lo que todas las enfermedades llevan con un colapso final que puede llevar al SIDA o no. O no. Pero durante este tiempo la inflamación puede producir todo lo que hemos estado viendo en general en el último tiempo. La inflamación predice en la persona viviendo con VIH la mortalidad, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, el tromboembolismo venoso, la diabetes tipo 2, algunos problemas como enfisema, la enfermedad renal, la neumonía bacteriana, disfunción cognitiva, depresión y el funcionamiento inadecuado o el compromiso en el funcionamiento general del cuerpo. Todos estos estudios lo que muestran es que el proceso proinflamatorio del VIH nos está llevando a condiciones que tenemos que tomar en cuenta cuando tratamos pacientes. Entonces, como yo quería hablar de poblaciones difíciles de tratar, he querido abordar de estas dos. La una es la enfermedad cardiovascular, que ustedes tienen conocimiento pleno de que no ocurre solamente por el proceso proinflamatorio de tener VIH. No ocurre solamente por utilizar antiretrovirales que puedan producir trastornos en los lípidos, sino también porque las personas viviendo con VIH son con mucha más frecuencia adictos al alcohol, al cigarrillo y a las drogas ilícitas. Esto que ocurre después del diagnóstico y después del inicio del tratamiento es algo inherente a la condición de tener VIH y que sí es cierta. Entonces, si tenemos un proceso normal de envejecimiento, agregamos un estilo de vida inadecuado, un HIV que no se ha tratado o que mantiene ser de cuatro bajos, como estamos viendo en nuestra región, inflamación, lo que tenemos nosotros es un envejecimiento prematuro, que es lo que está pasando en las personas viviendo con VIH. Comparando a una persona viviendo con VIH, según el que no la tiene, es una persona que tiene muchos más años en su cuerpo sin ser más viejo. Entonces, las consideraciones especiales en estas personas son las comorbilidades, la polifarmacia, el compromiso renal y algunos retos de utilizar un esquema de tableta única, porque si nosotros tenemos ya problemas como los que hemos descrito, vamos a necesitar tal vez individualizar algunas terapias y no puede tomarse la tableta única o a veces simplemente no se la puede tomar por el tamaño. Entonces, son cosas que hay que considerar en los ancianos y cuando nosotros hablamos de comorbilidades en los pacientes o en las personas viviendo con VIH, tenemos, como habíamos dicho, los factores de riesgo tradicionales, el tiempo, los antiretrovirales de por vida y la condición proinflamatoria, que es lo que hace el problema, que nos lleva a que tengamos una diferencia importante entre la población general, las comorbilidades y su incidencia. Entonces, como habíamos hablado, si asociamos ejercicio que nos está faltando en estas personas el fumar y otras cosas que se van agregando, ¿no es cierto?, llevan a que la escala de Framingham infraestime el riesgo de enfermedad cerebrovascular en las personas viviendo con VIH y aquí tenemos lo típico de tasa observada versus tasa estimada y la brecha que existe y aquí tenemos que agregar todos esos otros factores de riesgo de los que estamos hablando. Los clásicos factores de riesgo contribuyen porque existen, pero también los que nosotros estamos acumulando al utilizar terapia antiretroviral y este es el primer documento que se presentó al respecto donde obviamente se involucraban algunos nucleócidos y algunos inhibidores de proteasa, pero los no nucleócidos tampoco quedaban totalmente inocentes si bien en este estudio por lo menos estaban casi libres de trastornos de lípidos, pero en general lo que nosotros hemos ido viendo a través del tiempo es que esto solamente está determinado por el número de pacientes que se estudian y tarde o temprano lo que nosotros tenemos es más o menos lo mismo con excepción de los inhibidores de integrasa. Entonces, hemos hablado ya de factores de riesgo tradicionales, pero el asunto es que no los vemos. Entonces, esto del elefante que no se ve es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra consulta y no decir ¿cuál elefante? ¿No es cierto? Porque los factores de riesgo tradicionales están ahí presentes y tenemos que tratar de evitar y desgraciadamente no está ocurriendo. Si nosotros tenemos en las dos terceras partes de las personas viviendo con VIH en Latinoamérica tratadas con sidobudina, estamos haciendo absolutamente lo contrario de lo que estamos diciendo. Entonces, esa es nuestra realidad. No hemos abandonado la sidobudina en los programas y no los queremos abandonar. O sea, hay gente que es muy apegada a decir me ha ido bien, está indetectable, pero yo les he mostrado el universo de un panorama que no depende solamente de que esté indetectable, sino de otros factores más. ¿No es cierto? Los otros ya conocemos, o sea, conocemos el riesgo de los otros antiretrovirales, básicamente, de los inhibidores de proteasa. Aquí tenemos ya también presente al efávires. ¿No es cierto? Y claro, lo que siempre se está hablando constantemente sobre la posibilidad o no de utilizar tenofovir, que realmente en este grupo de pacientes que tienen riesgo cardiovascular pero no compromiso renal puede estar muy bien indicado. Entonces, cuando hablamos de terapia antiretroviral en personas que tienen riesgo cardiovascular, los beneficios de la supresión virológica sobrepasan los efectos adversos de la medicación. O sea, no hay que dejar de usar antiretrovirales. ¿No es cierto? Los inhibidores nucleósicos dependientes de timidina tienen elevada toxicidad mitocondrial, progresivamente están en desuso. Los inhibidores de proteasa alteran el perfil de lípidos. Hay diferente magnitud de afectación dependiendo del fármaco. El abacavir siempre ha estado al borde del precipicio con resultados contradictorios. La mayoría se recomienda precaución para su uso y se pueden considerar entre comillas amigables el tenofovir, el tricitavina o 3TC, la nevirapina, el atazanavir y los inhibidores de integrasa. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos riesgo cardiovascular elevado? O sea, básicamente podemos utilizar atazanavir no potenciado. Existen algunos estudios clínicos al respecto con buena eficacia, ¿no es cierto? Y podemos hacer cualquiera de estas combinaciones que inicialmente fueron hechos para switch, pero que ahora algunos de esos también se están utilizando como primera línea, incluyendo inclusive las terapias duales. Entonces, lo importante es abrir nuestra mente a nuevas estrategias para personas viviendo con VIH que tienen riesgo cardiovascular y tomarlo en cuenta en nuestras guías, ¿no es cierto? O sea, nosotros no podemos dejar de tener en cuenta en las guías y en forma específica como hicimos en los estándares latinoamericanos de VIH las poblaciones especiales, porque no se puede dejar de individualizar la terapia, si bien es muy importante el tema de salud pública a costos y tratar de mantener una mayor terapia para todos, pero la cosa es no para todos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos que cambiar a un paciente con su presión virológica, ya sabemos las condiciones, esto ya estamos hablando de terapia de switch ante la presencia de riesgo cardiovascular, conociendo bien la historia previa de HART, ¿no es cierto? La resistencia, si es posible comprobarla, la probabilidad de que el paciente vaya a ser adherente o no, los nuevos eventos adversos que puedan existir, interacciones farmacológicas nuevas, disponibilidad, costo, ¿no es cierto? y nunca dejar de utilizar la evidencia existente, desgraciadamente las personas que trabajamos en VIH, tenemos que revisar lo que salió ayer el día siguiente, entonces es una cosa constante, aquí hay que tomar en cuenta que tenemos que ponernos metas de lípidos que rependen del riesgo cardiovascular y tenemos que mantenerlas, la persona viviendo con VIH no es una persona distinta, es una persona que tiene todas las otras comorbilidades y VIH, por lo tanto tenemos que establecer factores de riesgo claros y una estrategia para mantenerlos dentro de la clase que los tenemos que mantener, ¿no es cierto? y para eso es importante escoger la terapia antiretroviral pero también mejorar sus condiciones, su estilo de vida, el ejercicio, cesar de fumar es indispensable, una dieta adecuada y escoger una estatina adecuada entonces aquí para seleccionar el hipolipemiante pues básicamente estamos hablando cada vez más de estatinas porque de alguna manera también están relacionadas con la disminución del estado proinflamatorio y han sido los estudios clínicos que se están haciendo con más relevancia pero hay que considerar que no puede ser cualquier hipolipemiante por el tema de interacciones, no siempre nosotros vamos a recordar todas las interacciones, lo importante es tomarlas en cuenta, tenerlas bajo nuestro vidrio del escritorio o poner un vidrio para tener las interacciones en lo cual nosotros tenemos que seleccionar el hipolipemiante tomando en cuenta las interacciones con los distintos tratamientos antiretrovirales pero es evidente pues es evidente que existen algunas drogas que no deben ser consideradas porque tienen una interacción muy importante y eso ocurre con la simbastatina desgraciadamente es muy buena en otros escenarios no en las personas que toman tratamiento antiretroviral entonces cuando nosotros estamos hablando del manejo del riesgo cardiovascular y estamos terminando la segunda población ya hemos hablado de hábitos dietéticos tabaquismo estatinas tener en cuenta escala de riesgo y utilizar los antiretrovirales considerados amigables o cambiarlos es que ya tenemos la presencia del riesgo cardiovascular pero lo importante es que todo cambio o todo inicio de heart debe acompañarse de intervenciones tempranas sobre factores de riesgo cardiovascular sino no va a funcionar y nos pasa todo el tiempo que nosotros hacemos el cambio de la terapia antiretroviral y no cambia la condición de riesgo cardiovascular pero no hemos cambiado el resto de factores el otro grupo importante es el paciente con disfunción renal entonces si nosotros vamos a considerar otra población especial en Latinoamérica tenemos que considerar la población con compromiso renal y entonces existen ya estudios clínicos muy claros presentados varias veces en distintos escenarios como por ejemplo en el CROI donde nosotros podemos tomar en cuenta que el envejecimiento prematuro es un hecho y el envejecimiento prematuro predispone en el HIV positivo a la presencia de un mayor número de eventos o de compromiso en el área renal ¿no es cierto? pero básicamente el asunto es que el riesgo es considerado un riesgo mayor si es que la persona tiene VIH que si no la tiene simplemente inherente el envejecimiento prematuro que el VIH presenta entonces cuando nosotros hablamos de nefropatía tenemos que tomar en cuenta igual que con riesgo cardiovascular la hipertensión la diabetes las drogas la presencia o no de hepatitis ¿no es cierto? siendo la nefropatía también parte del proceso inflamatorio crónico de la persona viviendo con VIH pero también el uso de algunos medicamentos que han sido de alguna manera involucrados si bien no con toxicidad necesariamente pero sí por ejemplo con disminución de la filtración de la creatinina y entre esos tenofovir indinavir atazanavir covicistad y dolutegravir es muy claro el compromiso y eso se ha estudiado mediante metaanálisis del tenofovir básicamente lo que se ha estudiado es tubulopatía proximal con síndrome de Fanconi todos lo conocen con sus componentes y aquí tenemos esta revisión sistemática que muestra que el tenofovir está asociado estadísticamente en una forma estadísticamente significativa con pérdida de la función renal ¿no es cierto? cuya magnitud no siempre es muy alta puede ser modesta pero los hallazgos hasta ahora no soportaron la necesidad de restringir de inicio el tenofovir y luego pues se fue viendo que es muy importante un control muy cercano y que habiendo ya alternativas como por ejemplo el TAF es preferible no usar entonces aquí tenemos la alternativa y la diferencia en el tema del transporte que es lo que lleva a que el TAF sea más amigable desde el punto de vista renal y aquí tenemos nosotros para verlo visualmente ¿no es cierto? cómo es el cambio en la filtración glomerular con los estudios 104 y 111 de las 48 semanas que mostraron la diferencia entre utilizar tenofovir versus utilizar TAF ¿de qué es lo que pasa con el COVID-Cistat? ¿no es cierto? el COVID-Cistat bloquea el transporte o la vía de transporte de la secreción de creatinina en el túbulo proximal porque inhibe el transporte de una proteína que se llama MATE-1 o MATE-1 esto no es toxicidad pero a la larga lo que produce es lo mismo que ocurre con el dolutegravir que inhibe la secreción tubular de creatinina y cuando vemos las curvas lo que vamos a ver es esto que en el mismo estudio SINGLE se vio respecto al relutegravir ¿no es cierto? el efecto en la creatinina sérica del dolutegravir sin que sea toxicidad y sin que sea catalogado como un compromiso real pero es importante tomar cuidado y hacer el monitoreo respectivo entonces nosotros tenemos en las guías internacionales un vacío claro respecto a estas poblaciones especiales en los estándares de cuidado que hemos presentado nosotros en concordancia con la Asociación Panamericana de Infectología y el Taller Latinoamericano de VIH estamos tomando en cuenta el riesgo cardiovascular elevado o muy elevado recomendando en primera línea inhibidores de integrasa o rilpivirina conformulada evitando el abacavir el elvitegravir ¿no es cierto? el lopinavir ritonavir el fosamprenavir y hasta hace poco había cierta duda sobre el dar últimamente pues realmente ha estado señalada con el de con la cruz del culpable o sea últimamente hay que seguirle el dar porque los estudios clínicos a largo plazo muestran compromiso cardiovascular importante y aquí tenemos nosotros el tema no les voy a hablar de las otras poblaciones porque escogí las cuatro de insuficiencia renal entonces básicamente si nosotros queremos hablar de recomendación de primera línea para insuficiencia renal tenemos necesariamente que hablar de raltegravir combinado con abacavir 3TC como la mejor opción y no recomendamos tenofovir o con formulaciones de tenofovir ¿no es cierto? y básicamente las otras condiciones tienen que tomar en cuenta cuál es el crínez de creatinina de ese paciente para escogerlas o no escogerlas lo importante es que se estudian las poblaciones especiales y se pone consideraciones especiales de tratamiento como creo que el tiempo se me está acabando el último minuto como siempre dediquémoslo a las mujeres y lo que tenemos que decir es que las mujeres son una población difícil de tratar por algunas condiciones que la doctora Cassetti les va a hablar con mayor propiedad más tarde yo solamente me quería referir a que conforme avanza la edad el grupo de mujeres es mayor pero que las jóvenes mujeres son un porcentaje bastante importante y por lo tanto hay que tomar en cuenta el tema de anticoncepción y antiretrovirales en forma simultánea entonces las interacciones de drogas con anticonceptivos son importantes y nosotros las tenemos muy bien descritas entonces inclusive las guías de OMS las describen muy claramente por lo tanto no debemos ignorarlas si una mujer joven está tomando anticonceptivos se está inyectando anticonceptivos o está puesta un parche existen antiretrovirales que son absolutamente contraindicados porque tiene o que se tiene que tener corrección de dosis estos son los que no no es cierto los que no requieren ninguna corrección de dosis y están o pueden estar indicados lo importante es que existen poblaciones diferentes que no todas las poblaciones son iguales que las mujeres somos ventajosamente diferentes en algunas cosas pero desgraciadamente diferentes como en este caso en otras y que hay que tomar en cuenta para el TAR en la mujer esquemas preferidos y esquemas alternativos que no necesariamente van a ser los mismos que los de la población general muchas gracias aplausos gracias